Señor director, hoy es miércoles y aquí comienza... ¡Que mañana! ¡Bienvenidos al programa más de la televisión argentina! Con ustedes, Ariel Rodríguez Palacios. Buen día, buen día a las casas. Espero que estén muy pero muy bien, con ganas de pasarla bien. Hoy tenemos muchas cositas lindas. Como les dije recién, el doctor Cormillote estaba bonita con el humor. La mesa con informes, noticias del espectáculo. Declaraciones de Tinelli sobre Tevez. Ahora nos lo va a contar Alexis. Está brava la cosa. Miren este coso. Fíjense, son muy lindos. Visten bien la mesa, pero sobre todo cuando los probás no podés parar de comerlos. Este es el típico que empezás con la cuchara a ver un poquito, seguís hablando y cuando mirás decís... Yo me comí todo esto, sé... Es un rojo que tiene capas de bizcochuelo de pionono. O el bizcochuelo que hacen normalmente, o vainillas, si no quieren trabajar. Mojadas con un almíbar de oporto. La crema es crema con queso, crema y alguna cosita más que queda espectacular. Y después son frutas frescas. Este sí. Las frutas frescas hay acá, banana, frutilla, arándanos. Queda muy rico. Y son todas capas, generalmente se ponen en vasos para que se vea desde afuera y atraiga. Esta misma versión se puede hacer con chocolate, con muses, etcétera, etcétera. Así que para empezar vamos a hacer estos postrecitos que son muy, pero muy ricos. Todo listo para el trabajo. Y por el otro lado vamos a ver qué tiene la mesa. A ver qué tiene la mesa. ¿Todo bien? Silvina, ¿todo en orden? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿me va a traer buen clima? Te voy a dar un poco de todo. Sí, pero después te digo cuándo. Bueno, hoy no. Hoy no. Hoy estaba hermoso. La gaga lloverón. Queremos que hoy se mantenga así. Bueno, grita vos que vas a tener. ¡Apa! Un informe tremendo. No quiero reclamo de ningún tipo. Las mujeres que tienen cara de, ¿cómo podríamos decirle? Malas. No. De culo. Constipadas de tránsito. Lo estuve mirando Revista Señora y después se las voy a presentar porque es terrible. ¿Quieren que llore un rato? De Argentina. Ojo que tengo de todo, ¿eh? Bueno, las mujeres que tienen cara larga, digamos. Claro, sí. Esa es la manera de todo. ¿Qué le pasa de una mala noche? O bravas o de una noche complicada o de algo que no le gustó mucho. Igual nosotras las vamos a defender, ¿eh? Y sacarlas de este mal informe donde las catalogan de, no sé, así como malhumoradas, feas. Bueno, no vamos a ver bien de qué se trata después. Hola, doctora Roma Martu. ¿Cómo le va? ¿Qué trajiste hoy, Martu? Muy bien, hoy vamos a conocer juntos un sensor que a lo que se lo acerques te dice qué composición tiene, ya sea un alimento, una persona, lo que sea. Un sensor que solo acercándolo te dice cómo está compuesto el objeto que está. ¿Cómo está compuesto Alexis? Por ejemplo, cómo está compuesto Alexis. Muy interesante cómo trabaja y un ratito lo compartimos aquí. Bueno, muy bien. Y un montón de alimentos. Y vos, tengo una pelea. Hay pelea. Voy a necesitar de la colaboración de Daniel. Terrible. Lo atendió Tinelli a Tevez, ya si te lo pregunto. Ida y vuelta, mirá lo que te digo. Me encanta. Tinelli a Tevez, Tevez a Tinelli. Hugo, idas y vueltas. Moria jugó también su papel. Moria. ¿Espontáneo o preparado? Mirá, si Moria hubiese jugado al fútbol, habría sido un gran win. Mirá. Porque le tiró un centro a Tinelli a la cabeza en el punto del penal. Justo a la cabeza. Prepárense. Muy bien, muy bueno. Le voy a pedir las sartenes a ver. Bueno, muy bien. Y el hombre del culo del reloco. Yo te voy a hablar de Messi y de Tevez. Te cuento, era una morada. Te cuento. A Icardi, ¿quién lo quiere Icardiar? ¿Vos sabés que yo Icardio, tú Icardias, él Icardia? Me encanta. Él robó una mujer y alguien lo quiere Icardiar. ¿Le quieren robar a Guadal? Son ventas, queridos. ¿Qué es un verbo? ¿Cómo sería algo? No, Icardio, tú Icardias, él Icardia. Y el pasado. Después, a Mariano Martínez. A Mariano Martínez. Lo quieren limpiar. ¿Todo? ¿En serio? Sí. Y Bisbal habló de la prostitución, señor. ¿De qué habló? De la prostitución. De las drogas. Sí, no, la prostitución habló de todo. ¿Y quién salió a defenderlo? La novia. ¡Esperó un ratito! No, ahora no puedo. Bueno, muy bien. Bueno, tenemos de todo, entonces. De todo, de todo. Vamos a empezar, entonces, con el postre. ¿Les parece? Sí, vamos. Postre de origen inglés. Acordate, te lo dije recién. ¡Ay! ¿Ven? Esto es lo bueno. Si se cae, me quedó. Este es el típico para comer con cucharita y mezclando todo. Biscochuelo embebido en Oporto, ¿sí? En el vino generoso. La crema. La crema con queso crema, que queda buenísima. Y los frutos con algunos secretitos, porque acá hay abundancia. La crema con bastante banana. Y, sin embargo, mirá acá arriba. Se ven los pedacitos blancos. Es banana, que le queda muy bien con la frutilla y los arándanos. Pero no se oscurece. Bien. Si lo hubiera cortado, la ponía ahí, a los cinco minutos, está todo negro. Sí, es verdad. Entonces, bueno, vamos a ver los detalles de cómo hacer para mezclar estas frutas, para inhibir que la banana no se oxide, no quede oscura. Ahora, en un segundito, nada más. Muy bien. ¿De acuerdo? Bien, Dani. Vamos a empezar la mañana. Muy, muy bien. Bueno, vamos a empezar con el postre. Rápidamente, triplet. Los vasitos o las copas de crema con frutas rojas y bizcochuelos, vainilla, lo que ustedes tengan en casa. Vamos a estar viendo todo el mundo del espectáculo. Después, Tinelli lo atendió a Tevez. Tevez lo atendió a Tinelli. ¿Y cómo termina esto? Nadie, nadie sabe. Vamos a empezar recién en pieza. En el próximo bloque, comemos un programa intenso, lleno de gente así. Mirá. Usted es mamá del adjetivo. Para mí también. Mamá, mira. Pausa, ya venimos. Sí, sí. Ya estamos de recontra. Regreso. Qué mañana. Qué mañana divertida, chicos. Qué mañana. Bueno, vamos a hacer los postrecitos, entonces, de frutas frescas y crema, que son riquísimos. Triplet, los podés buscar si querés encontrar alguna receta. Bien, vamos a hacer lo siguiente, miren. Fundamental para que queden ricos, tienen que ser húmedos. Sí. Entonces, como tienen bizcochuelo adentro, o pionón, o vainilla, lo que hacemos es lo siguiente. Sí. El original en Inglaterra es un poquito distinto. En Italia hay algo que se llama la supa inglesa, esa torta con... Bueno, esto es lo que hacemos acá, que es imitando al postre inglés. Entonces, capas de bizcochuelo mojadas con almíbar de oporto, una crema especial que vamos a hacer, las frutas, capas, capas, capas. Puede ser más grande, más grande. ¿Vieron los vasos de trago largo? Sí. También es una opción, ¿ok? Acá, esto es una buena medida para comer el postre. ¿Qué vamos a hacer? Esto. 500 gr... medio litro de agua, 600 de azúcar, lo llevamos a ebullición. Bien. Cuando hierve, le agregás oporto el 10%. Si yo dije medio litro más 600, más o menos un litro. Vamos a calcular un kilo de mezcla. Un kilo, el 10%, son 100 de oporto. Una botella de estas tiene 7.50, para que calcules más o menos. Bueno. Algo importante, ¿cuándo le agregamos el alcohol a un almíbar? El alcohol, porque podría ser un licor de lo que quieras, o rum, lo que sea. El alcohol se lo agrego cuando está frío, ¿de acuerdo? Porque si lo agrego, ahora pierde todo el alcohol. Claro. Se evapora. Entonces, acordate, cuando está frío, está hecho el almíbar, ¿cómo se hace el almíbar? Llevas a ebullición, hierve dos minutos, se funde el azúcar y lo retirás. Y vos decís, pero yo quiero que quede en el punto donde puedo mojar una vainilla y no se desarma toda. Bueno, por eso pesamos el agua y pesamos el azúcar. De esta manera no falla nunca, hierve dos minutos, se funde, lo haces. Cuando está hecho, 10% de oporto. Y ahí queda perfecto. Ya tenemos el almíbar para armar nuestro postre. Ahora vamos a agarrar un pionono, las frutas, banana, ¿eh? Necesito, ah, acá está, la banana de sil. Bueno. Ahí, perfecto, era su banana. Sí, pero te la dejé me agarrar. Bueno, hoy no come, entonces. Después le vamos a dar algo. Ah, no, tenía, tenía más banana. No, usala, usala. ¿Cuál le gusta más? Madura. No, esta, la que traje yo. Esta, la más juvenil. Bueno, muy bien. Como un alevino. Ahí armamos el postre, pero, escúchame, me quedé intranquilo con esto. Me quedé preocupado. Marcelo lo atendió a Carlitos o viceversa, ¿cómo viene la cosa? Ida y vuelta, y viceversa, fue el famoso efecto húmero. Pero hubo contraataque y vuelta y otro... Pero aparte, si hay dos personas populares hoy, Tineri está muy vinculado al fútbol, obviamente, y de hecho va a ser candidato a presidente del Ajo. Ya lo es, ¿no? Es una figura, ya es candidato, exacto. Es una figura sumamente popular. Sí. Y Carlitos Tevez excede incluso al hincha de Boca. Yo no sé si los hinchas de River lo adoran a Carlitos, pero la gran mayoría... Es querido, es querido por toda la onda. Porque no tiene mala onda, digo, no es que es un tipo de falta al respeto. Tal vez hay cierta bronca, porque bueno, el de River tal vez no lo quiera tanto porque es de Boca. Pero no hace nada Carlitos como para fastidiarlo. La cuestión es que ahora están enfrentados. Si a Greta lo que le molesta es que le haga goles y le haga la gallinita. Pero bueno. Tal cual, sí. Ahí está. Bueno. La cuestión es que ahora están enfrentados, ¿por qué? ¿Por qué? Porque uno quiere ser presidente del AFA... ¿Se llevaban mal antes? A mí me parece que no. No, porque aparte cuando había estado a Europa han estado juntos, creo. Que se sacaron fotos. Sí, no tienen mala onda. Tal vez no fueran amigos, pero había cierta buena onda. Afinidad, sí. Por el fútbol. En el fútbol, ¿quién no lo conoce a Tinelli? Por el programa, por el fútbol, lo que sea. Es muy popular. Tinelli además en el último tiempo viajó bastante también con la selección. Los jugadores jóvenes todos lo conocen de la tele, tienen buena onda. Son cholulos. Son cholulos, también les gusta. Alguno dirá Rinaldi habrá levantado algún día un telefonito para preguntarle la de allá, la de acá, la de no sé qué. Alguna buena onda hay. La cuestión es que ahora el interés es otro. Por lo que decíamos, señora, Tinelli quiere el sillón que hasta hace un tiempo tenía Grondona, ser el máximo dirigente del fútbol argentino. Y Tevez, como referente del fútbol argentino y de Boca, también da su opinión. Pero si ustedes quieren, yo les muestro lo que decía ayer Tinelli presentando, lanzando su campaña. Porque ayer por la tarde, en forma espontánea. Pero lo hizo en su programa, ¿no? Lo hizo en su programa. Ayer por la tarde, se confirmó que tenía los avales. Cada dirigente que quiere ser presidente de un club, necesita que siete clubes lo avalen, lo validen. Bueno, Tinelli consiguió esto de sobra. Y de esta manera lo presentaba ayer a la noche, contando su felicidad, por lo que ahorita antes se había confirmado. Veanlo. A ver. Feliz por haber sido elegido hoy como candidato para ser próximo presidente de la asociación del fútbol argentino. Así que muchísimas gracias a todos los clubes que me han apoyado en esta candidatura. Prometo a partir de hoy trabajar para, si me toca ser presidente de la AFA, hacer un gran trabajo, una gran gestión y por un gran cambio en el fútbol argentino. No lo veo a Tinelli muy... con la camiseta de San Lorenzo muy puesta. Por eso no lo veo. No es que Tinelli no tiene la capacidad o no puede ser presidente de AFA. Es obvio que se puede, pero si uno dice al principio Tinelli, Tinelli es a Lorenzo. Les quiero preguntar, aunque no entiendo nada de fútbol, que sentí que algunos dirigentes, incluso el señor Tevez, que lo escuché en un reportaje, ¿qué es lo que le impediría a usted, siendo como maneja San Lorenzo, ser presidente de la AFA, si me lo puede explicar? Es una opinión, es una opinión de Tevez. Presidente de Boca seguramente tiene puesta la camiseta de Boca, el de Argentino Junior, el de Argentino Junior. El de Barraca, la de Barraca, el de Huracán, el de Huracán. ¿Y eso qué tiene que ver? Porque lo que pasa es que yo hago programas de tele y ellos no salen en la tele. Juan Angelisi tiene bingos, el otro, Segura, tiene farmacia. Qué bueno que me desasne, porque no entendí. Pero por eso no, pero no por nada. Ay, gracias, mi amor. Con el mayor respeto lo digo. Lo queremos a Carlito Iguale. 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 Ay, ay, ay. Ahí está, eh. Pero tiene que ser la viaje, la habían, pero lo habían, se ve que alguien le preguntó. Tinelli anoche celebraba que se confirmó su candidatura. Lo que veíamos de Carlitos Tevez tiene que ver con el programa de Majul del domingo. Y ahí a Tevez le preguntaron porque ya se venía hablando y eran las horas previas a la confirmación de la candidatura. Pero yo lo vi, puse una cara a Tevez como diciendo, ¿qué me preguntás este? Pero a ver, Tevez opina, claro, primero por la incomodidad. Pero Tevez lo que opina, lo opina como hincha de boca, como hombre del fútbol. Ahora, lo que dice Tinelli después, es verdad. Todo viene de algún club. Sí, es la asociación del fútbol argentino. Todos representan algún club. Claro. Eso es una realidad. Digo, no llega alguien porque tiene, bueno, iba a decir una ferretería y el presidente de la pandemia. Y aparte si llegas ahí es que te gusta mucho el fútbol y te gustaba tu club, me imagino. Sí, también, tampoco en la aldea de los pitufos hay muchos que están ahí adentro para hacer sus negocios, para posicionarse. No, bueno, pero uno quiere creer como lo que dice Tinelli, ¿no? Que para hacer un buen laburo, para mejorar el fútbol, que puedan ir las familias a ver. Hay muchas cosas que se tienen que cambiar y para muchos Tinelli encarna la renovación de la AFA. Y Segura, que es el presidente actual, que es el que heredó, digamos, el mandato de Julio Grondona, que falleció hace más de un año, viene a encarnar un poco la continuidad del viejo modelo. Entonces ahí empieza la disputa de poder, ¿no? De los dirigentes que apoyan el viejo modelo, de los dirigentes que creen que tiene que haber una renovación. Sí, aparte Tinelli es un empresario joven, así que la AFA la va a tratar como una empresa. Ella está manejando el área de comunicación y la comunicación en la AFA cambió bastante. Después hay otras cosas que siguen manejándose. Pero cambió para mejor. Cambió para mejor. Pero después hay otras cosas que tienen que ver con Tinelli y con Segura y que se siguen manejando como se manejaban con Grondona. No es que se someten a votación, sino que se encierran en una habitación y dice, ¿a vos qué te conviene? Tal cosa y a mí tal otra. Bueno, negociemos. Bueno, vamos y vamos. Y eso es más de lo mismo. Y si esas son las prácticas, de Renovador no tiene nada. Pero es un paso. Me parece que hay muchas discusiones que se tienen que dar. Y lo primero, creo yo, humildemente, que debieran decidir, y ya, antes de ver si va a ser presidente este o el otro, es poner las colchonetas en las canchas que tienen que ponerlas. Ayer casi se mata otro jugador. Eso es fundamental. Y entonces, mientras se disputa en el sillón, hay cosas que debieran hacer ya. Está bien, pero bueno, ahora cuando vos sos el presidente tenés el poder del cambio. Mientras que no lo sos, a veces no tenés el poder. No, pero lo que vos podés hacer es llevar una propuesta y que se someta a votación. Y decir, che, este martes hay que decidir. Sí, pero dijo cosas, ¿no? Que empezás a decir, bueno, por ejemplo, la selección argentina debe ser una de las selecciones. O es la selección que más figuras tiene en el mundo. Mira, es un campeón del mundo, tiene al mejor jugador del mundo. Pero como figuras tiene, no solo al mejor del mundo, sino figuras internacionales. Y si vos revisás los contratos que tienen los patrocinadores, no los patrocinadores, pero el que consigue los amistosos de la selección, el que explota la imagen de la selección, el que cobra todo lo que tiene que ver con el merchandising de la selección, es una empresa que la mitad pertenece a torneos, que es cuyo directivo están presos en Estados Unidos por causa de corrupción. Más allá de eso, lo que hay que renovar es que la selección pueda cobrar buena plata por lo que es y que la plata le llegue a los clubes y que puedan mejorar todo. Y eso es lo que busca Tineri porque lo dijo. Porque Grondón antes de fallecer renovó el contrato con esas empresas que vencían en 2022, lo renovó hasta el 2030. Por las dudas. Eso hay que revisarlo, hay que actualizarlo, y tiene que generar la selección un dinero necesario para que los demás clubes también puedan vivir de eso y se beneficien. La cuestión es que esto recién empieza, señora. Está metido Tevez, está metido Tineri. Pero Tevez tiene injerencia, ¿no? No, es una opinión. Totalmente, es una opinión de una persona importante en el fútbol. Y eso también muestra que a Tineri mucho las críticas no le gustan, porque en cuanto Carlito dijo, a mí me parece tal cosa, es una opinión de alguien más. Pero Tineri aprovechó la pantalla y le pegó. Así que esto recién empieza. Hasta diciembre vamos a tener para hablar. En asamblea y tal vez en diciembre o en marzo las elecciones. Así que veremos, la pelea está planteada. Bueno, ¿sabe lo que vamos a hacer? Vamos a endulzar esta mañana con un buen triflet. Es una copa de frutas y, ¿qué más? Arándanos. Y crema. Comencemos por el principio. Yo tengo un pionono caserito. No lo voy a hacer, lo hicimos temprano, como ves. ¿Es un pionono? No, porque la verdad que lo que quiero es que sepas que lo podés hacer el pionono, ir y comprar uno o con el bizcochulo que hacés normalmente o mismo con vainillas. Así que tenés todas las opciones. El tema es igual. Yo voy a agarrar vasito. Primero vamos a... Vieron que hay vasos que son rectos, como de trago largo. Estos tengo un problema. Más chico abajo, más grande arriba. Bueno, ¿cómo hago? Entonces pruebo. Hay que medir distinto. Bien. Este, Daniel, entra. Pues entonces abajo será con este. Este te da para arriba, porque si este lo corto grande y empujo, lo rompo y no entra. No tengo los cortadores. Bueno, yo te voy a decirlo. ¿Lo podés cortar con una tacita de café? ¿Tenés diferentes vasitos en casa? Tanta de pastel. Bien. Aparte, ustedes de tomar bebidas alcohólicas, tomó el... No, no lo probé ese. Tendré que probarlo. Yo le dije que pruebe... ¿Cómo se llama el de los duendes? La bebida de los duendes. Necesito eso. ¿Cómo se llama, chino? El combustible espiritual. Aparte. ¿Cómo se llama la bebida holandés que Van Gogh tomaba? Se cortó la lengua estando en doble. Se cortó la... La absenta. ¿Qué? El absenta. El licor de la gente. ¿Lo probó, no? No lo probé todavía. No quiero ver a Rinaldi con los sartelazos con absenta. No. Bueno, vamos a hacer así. Cortamos entonces círculos. No se salva nada. Vamos a tener, entonces, fíjense. Vamos a empezar a armar. Para poder armar, lo que hago es las frutas. Frutas que vamos a utilizar. Unas frutillas. Las frutillas simplemente le sacás el cabito. Acordate que lo que siempre les digo, las frutillas conservalas con el cabito, las lavas con el cabito y después recién se lo podés sacar. Normalmente, cuando se cortan, si vos las cortás para sacarle el cabito y las lavas, pierden mucho sabor. Entonces, por eso se dejan con el cabito intactas hasta el momento de utilizarlas. Las lavas con el cabito. Bien. Cortamos entonces la frutilla en cubitos para hoy. Las frutas pueden poner duraznos en almíbar, kiwi, cada uno la que quiera. Ahora, el postre original lleva gelatina. De hecho, los ingleses agarran esto, el bizcochuelo, y lo mojan con almíbar y después lo pasan por gelatina. Cuando se enfría, queda una textura interesante. Gelatina por afuera y adentro el bizcocho mojado. ¿Y te gusta? A mí, la verdad que no soy tan fan de la gelatina para este postre. Pero en gustos no hay nada escrito. Muy bien. Lo que sí les quiero decir es... Ay, ¿qué le dice? ¡Oh! Huele cuchichea. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? Pero si me va a decir cosas para que yo me exponga, diga, después me critiquen, no haga eso, entonces hablo de usted. Me está diciendo que a Silvina me dijo si le gusta el bizcocho mojado. No sé, ¿qué le dice? Y todos saben que a Silvina le gusta el bizcocho mojado. ¿Cómo se hace esto para decirte eso? Vamos a hacer así, la banana, hagamos una cosa, hagamos una cosa. Frutillas. Sí, sí. Arándanos. Y viene el tema que si pongo la banana se oscurece. Vamos un corte rápido y lo hacemos nuevamente. ¡Oh, la rosa, Silvina! ¡Oh, por favor! Ya se viene un terrible pechito de cerdo laqueado. ¡Mmm, qué rico! Hermoso programa, hermosa mañana en Canal 9. ¡Qué mañana! ¡Qué mañana! ¡Qué mañana! ¡Cómo va a estar el tiempo, rápido! ¡Ah, bueno! ¡No quiero! ¡No quiero saberlo informalmente, ni nada! ¿Cómo es que lo dice? Quiero saber sin imagen, sin nada. Quiero saber cómo va a estar. ¿Qué temperatura hace en este momento? ¿14, 6 o 14? 14, 12 décimas. La actual máxima para hoy es 19 grados. Hoy no va a llover. Te lo cuento rapidito. Pero para el viernes... ¡Guajaja! Se viene el agua. ¿Viernes se viene la lluvia? Sí, pero es poquito. Es re breve. Bueno, después se lo voy a mostrar bien. Pero nada más quería saber que hoy no llueve, ¿no? Hoy no, hoy no. Te lo juro por... Chicos, hagamos nuestro postre. Miren, el tema es así. Frutillitas en cubos. Arándanos. Sí. ¿Sí? Arándanos. Estamos haciendo un postre que es en vasitos. Crema, crema, crema. ¿Sí? Ahí está. Una cor, una garra. Está todo bien. Agarro crema. Perdóneme, estamos haciendo unos vasitos que son de crema y frutas frescas. Le dicen triflet, son de origen inglés. Nosotros lo estamos haciendo de una manera accesible para que todos los puedan disfrutar. Las frutas que pueden ser hoy son arándanos, que ves por muchas verdulerías, frutillas, bananas, y no le pones duraznos en almíbar, kiwi, banana y queda bien. La banana es el tema. Directamente le pongo limón. La paso cortadita por limón. Para que no se oxide. Ahí está, para que no se oxide. No, 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 no. Espere, espere que tengo que poner esto en alguno de ustedes. Está como Gonzalito que se llama todo, ¿no? Ahí está. La paso por limón y así ya no se oxida. Y con esto me hago una limonada a la banana que es espectacular. Muy bien. ¿Sí? ¿Quiere prepararla? Bueno, prepárense. Ahí está. Entonces ahora ya con ese detalle la banana no se va a volver negra y va a quedar linda en nuestro pan. Bien. Número dos. La crema. La crema. La crema de leche le vamos a poner, por ejemplo, ¿cuánto tengo de crema? ¿Qué no? 400 gramos de crema, 80 de azúcar, toque de vainilla. Esto está bien y está mal. Si querés que quede la crema bien blanca no le pongas esencia de vainilla. Ah, pero que da vainilla. Hay que tener cuidado con los ralladores. Si yo rallé un ajo acá, ahora vengo, lo enjuagué rápidamente y vengo con el limón, tengo una crema de ajo. Te lo aclaro. Qué rico. No, es que son cosas que pasan. Y es verdad. ¿Sí? Entonces, crema. La crema vamos a ir preparando queso crema al costado. Este es queso crema del que tiene la marca de una ciudad americana o de un país si es el nacional. Muy bien. Porque somos más grandes que una ciudad. Sí. Somos un país. Muy bien. ¿Eh? Manhattan. No. No, eso es una ciudad. ¿Qué es eso? No. ¿Se llama así el queso? No. Fin. No, no, no. El de acá se llama Fin. Fin. Lan. De allá se llama Fin. Ah. Bueno, miren, algunos detalles. Algunos detalles. Este queso crema depende de la marca si yo lo bato se corta. Porque eso es queso crema. Claro. Entonces, si lo bato se corta. La crema, si la bato de más se corta. Sí. Entonces voy a batir la crema a tres cuartos. Tres cuartos sin que quede totalmente firme para poder agregarle el queso crema y tener una crema de queso crema dulce con un poquito de esencia de limón para poder armar este postre para que quede rico. Bien. Estos son para, bueno, ¿saben para qué sirve? Para comer. Hacés un evento, ¿no querés trabajar? Sí. Al final podés poner unas muses en un vaso mus de chocolate, estos postrecitos en la mesa. Entonces la gente va y se sirve y come tranquilo. Queda buenísimo. Hacés un evento, hacés un asado. Después, viste que te tenés que ir por el postre. Bueno, entonces, o podés poner el helado más un par de estos y quedan buenísimos. ¿Sí? Sorprenden. De esta misma manera es tu idea. Los vasitos se usan mucho en el mundo hoy. Entonces, ¿qué digo? Vasitos para poner el postre. Pongo pedacito de merengue, dulce de leche, mus de chocolate, capitas, pum, postrazo. Chau, otra cosa. Chau, picho. Chau, picho. Entonces, lo que ustedes más o menos quieran. ¿Vieron que ahí quedan los rastros del batidor? Sí. La crema tiene que estar bien fría siempre para que no se corte y quede bien blanca el batido. Cuando empiezo a decir, bueno, esto más o menos va a estar, agrego parte de la crema sobre el queso. Ah, no cuando está terminada ya. No, porque si no corto la crema al incorporarle el queso. Claro. Lo aligero. Por eso que sale mal, sí. Lo voy aligerando. Nena, sé que para el tamaño de boca... Ah, hoy se agarraban conmigo, público. Para mí todo es un micrófono igual. Es que no necesito decir nada. Bueno, está bien, igual se entiende y aparte lo vivimos. ¿Todo es un micrófono? ¿Todo es un micrófono? Sí, bueno. Bueno, está parando de dirección. No me saques de contexto. Queso, crema, ralladura de limón. ¿Qué tal? Azúcar. Perfecto. Una vez que está, ¿cómo armamos esto? Agarran vasitos. Los vasos que ustedes puedan tener. ¿Se acuerdan que corté dos medidas de...? Sí, lo más chiquito es el vasco. Una de las opciones es pasar, en vez de andar mojándolo, pasarlo por directamente sumergirlo en el almidón. Sí, muy bueno. Disco de masa, de masa, de bizcochuelo, de tío Nono o unas vainillas, podés poner. Bueno. Pedacitos de vainilla. Rinaldi ahora nos va a dar una información. Yo no lo sabía. Parece que alguien presentó a su novia directamente. ¿Qué? ¿Quién? Perdón. ¿Qué amor? ¿Alguien presentó a su novia? Dijo, es mi novia. ¿Qué se venían a ocultar? ¿Lo dijo? Más o menos. Sí, algo así como... Ahora me lo digo. Ahora me lo digo. Yo le voy a contar todo. Todo lo voy a contar a Daniel. ¿Fue Soto? Yo no voy a decir... Lo va a decir Rinaldi. Yo no le voy a sacar la noticia que Mariano Martínez presentó a su novia. No. ¿Qué? ¿Aguien? Ahí lo escuché. Pero lo dijo. ¿Eh? Dijo el nombre. No. ¿Qué? Yo no dije que Mariano Martínez presentó a su hijo que era novia. Yo no le voy a sacar la noticia. Chicos, no, esperen un poco. ¿No pueden aguardar? Yo no lo voy a estar tapando a Rinaldi. No voy a estar diciendo que Mauro y Cardi le quisieron en el auditorio esa cara a Wanda. Yo le levanto un... Es que lo quisieron icardear. Yo no voy a andar diciendo las cosas que tiene para hacer Rinaldi. Yo me dedico a la cocina y... Que vas y te termine el postre ahora. Bueno, muy bien. Capa. Ahora vamos a la otra metisora. Una otra. Una chiquita, una chiquita, una chiquita, una chiquita. Sí. La presión. ¿Ven? Ahí se acomodan las frutas. Móstrale arriba. Este es el almíbar de Oporto. A ver. Ahí. Ahí está. Ahí está. Segunda capa. Sí. Tampoco que voy a andar. ¿Cómo fue vestida ella, Verbalpapa? Hermosa fue. Sí. ¿Fue con escote? Fue con lucro. Ah, o sea, ya te la voy a mostrar. Ay, dale, Daniel. ¿Quién? 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 Ay, a ver, está un poquito. A Vicky, querido, a Vicky. ¿A Vicky, si Policati? Sí, a Vicky, si Policati. ¿Cuál es la información que tiene, Rinaldi? Tenemos fotos escritas recién llegadas de Italia porque allá son cinco horas y ella acaba de estar con el Papa. No te puedo creer. Pero le hago una pregunta al señor. ¿La recibió el Papa o la vio en la plaza? Bueno, la vio en la plaza. Hoy es día, ¿eh? Los miércoles, el Papa saluda en la plaza en la audiencia pública. ¿Es verdad que ella pensó que había hamacas en la plaza? No. 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 Están buenas. Están buenas. Estos sí. Están muy frescos. Están buenísimos. Ahí está. Le ponemos un copito de crema arriba. Y. Corta la bocha. Hoy se viene el Cormillo. Vamos a hablar. Y volvió con todo. La cadera. Se riezo antes de que venga. Sí. Cómo cuidarse la cadera y si tenemos algún problemita saber cómo lo podemos recuperar. Todas las preguntas que surjan. El verde es menta. Ahí. ¡Cremero! Chicos. Chicos, acá, en Canal 9, el vasito, 5 pesitos. En Palermo, 2.50. ¿Qué tú lo ha visto? ¡Alguien lo dice en Palermo! Estoy siendo a lugares caros, parece. Bueno, este es el postre. ¿Quieren probar? ¿Quién va a comer, chicos? Todos, todos. Usted, Dani, le digo, no coma. ¿Sabe por qué? Ay, no te puedo creer. Porque llega ya la noticia del mundo del espectáculo. ¡Vamos! ¡Y los artenazos! ¡Vamos! Que entre ya el camarín móvil, sin él no puedo hablar, señora. ¡Va, venílo! Con la pareja del año. ¡Muy bien! Con Soto y la Turca, con fuego. ¡Al palo! ¡Vamos, vamos al palo ahí! ¡Viva el artenazo con todo! ¡Número uno! Chicos, se lo quieren sacar de encima. Lo quieren rajar. ¿A quién, a mí? ¿A quién? A Mariano Martínez, bueno. No, ¿qué pasó con Mariano? La historia, señoras y señores, que en la información también llegan de los medios en los cuales trabaja Mariano Martínez. Pero él presentó a la novia algo así. Claro, el tema de la novia, ¿cuál es el artenazo número uno? ¿Qué pasó? Dicen que Mariano Martínez hizo una comida con amigas y dijo, esta es mi novia, ya la conocen. ¿Quién es? ¡Lali Esposo! ¡Dios! ¡Señores! ¡Dios! ¡Dios, mi amor! La comida fue antes de anoche. Él estaba contento, ella estaba contenta, los amigos estaban felices porque todo lo que pensaban, lo que intuían, finalmente lo confirmaron. Bueno, eso lo contó papá. ¿Qué pasó esto que él estaba que decía que la chica salía más que él en la telenovela? No, y ahí también los dejaron expuestos. ¿Por qué? No. ¿Por qué qué dice el diario Clarín? Yo me lavo las manos, colegas de Clarín, que los quiero y todo. Bueno, dicen que él estaría celoso y fue a quejarse porque él no quiere ganar menos que sus compañeras mujeres. Es decir, que Lali Esposo, se habría enterado de él, gana mucho más dinero que él. Entonces fue a quejarse. Y miren lo que escribió, porque lo primero que lo que escribió la vez pasada... ¿Usted recibe el diario gratis? Acá la producción lo compra. No, para que el domingo se lo manden a casa. Ah, no, no me lo mandan gratis, yo lo compro. Acá Julio Martínez se enfureció recién. ¿Qué? Yo no me lo compro. Usted dijo Clarín. Y bueno, chicos, no puedo, no pueden pensar que todo es un chivo, chicos. Estoy citando la fuente, chicos. Es el diario del Clarín este, el que más nos gusta con el bonete. ¡No! ¡Ah, mira! Poeta también. Chicos, ¿qué escribió el otro día Mariano Martínez? ¿Qué tristeza que algo que le pusiste toda la garra te defraude de esta manera? Y eso lo escribió la vez pasada. Después que tuvo la discusión, las reuniones que lo cambiaron a pedo, que volvieron a la pedo, que en la producción, claro, y todo eso. Después que volvió todo eso, dice, y él dijo, arrancando la semana yendo a grabar a Polka, con una sonrisa, por el mismo precio, siempre es mejor. Y acá está hablando de pesos y de precios. Pero, Adrián Suárez les conté ayer que se puso como loco, dijo, no me gusta, me parece espantoso que los actores reclamen por Twitter. No le gustó para nada a Suárez. Y bueno, chicos, así que, no es que está en la cuerda floja, pero no le gustó a la productora que les ponga el tema de la plata. Pero a lo del Twitter, te pregunto, no sé, no seguís bien el tema, pero es algo que vos pones algo, el otro contesta por Twitter y después vos le seguís por Twitter diciendo cosas que no deberías. Bueno, en el caso de Mariano Martínez, él expresó algo y que todo el mundo sabía de qué se trataba, no se trataba de su vida sentimental. Cuando dijo algo que le pusiste tanta fuerza, tanta garra, que no te defraude. ¿Qué habla? Del laburo. Después nos enteramos que él se quejó del personaje, de que estaba estancado, que había pero a veces es una forma, no sé si está bien o mal, de decir cosas que por ahí no te animás a decirlas de frente. Pero acá lo que dice Adrián Suárez es que es mejor arreglar el problema en cuatro puertas, en la oficina, y no ir afuera, chicos, y andar diciendo por todas partes. Pero Suárez es un empresario acostumbrado a tratar, a negociar, a decir las cosas. Por ahí un actor no sabe bien todo eso. Bueno, él dijo acá, las cosas siempre tienen que resolverse de puertas para adentro. Él sabe que a mí no me gusta, pero dice que siempre existen quejas de los actores en la producción. Él está entrando, ¿por qué? Porque el señor Suárez, él es actor y también sabe lo que sufren los actores. Sabe de un lado y del otro. De alguna manera. Chicos, sartenazo, número dos. ¡Dos! ¿Qué pasó? Les conté en la venta que David Bisbal habló de la prostitución. ¿De qué? Pero lo pronuncia raro. ¿Cómo lo pronuncia? Porque a mí me enseñó a decir prostitución. Así. Es como que no respira cuando lo dice. Prostitución, larga todo. Bueno, yo les conté la semana pasada que él fue, cómo es, relacionado, involucrado. Él le dijo, yo le voy a decir lo que usted dijo. A ver qué dijo, qué dije yo. Usted dijo semanas anteriores que había una causa en la justicia donde lo involucraban a este chico. A David Bisbal, mi amigo. A David Bisbal, su amigo, diciendo que él había utilizado servicios de dos chicas que trabajaban metiendo su cuerpo. Pero inmediatamente hablé con Bisbal, él me contó la historia y yo me lo conté acá. No, en realidad el cuento de él está involucrado. ¿Por qué, señora? Porque en la causa hay una transcripción de un llamado telefónico y el dueño de esta agencia que ofrecía chicas, este hombre dijo, ponele, María y Juana no fueron a laburar porque están con Bisbal. Pasaron la tarde con Bisbal y prefirieron no ir a laburar. Eso fue. Ahí lo involucraron. ¿Pero de qué laburaban en una piscina? Las chicas trabajaban, las chicas que les pagan, querido. Pero si no fueron a trabajar, estaban trabajando. No, porque decidieron pasar la tarde con David Bisbal. ¿Qué? ¿Con David Bisbal por placer, sin cobrar. Ah, entonces no es prostitución. No me entiende, no me entiende. Estas dos chicas, Marta y Juana, por ejemplo, trabajan para la agencia donde las chicas cobraban. Por ir con vos, vos les pagabas y cobraban. No, ¿pa' qué nada? Es un ejemplo. ¿Qué? Es un ejemplo. Pero las chicas, entonces, yo soy el dueño de la agencia y me llamás vos, que son mis socios. Hola, Daniel, veníte para casa. No, vos me decís, ¿las chicas dónde están? Decís, Juana y Marta, ¿dónde están? Juana y Marta, ¿dónde están? No, Juana y Marta decidieron pasar la tarde con Bisbal, porque no es que Bisbal haya cobrado. Las conocieron y pasó la tarde, así, se quedaron con Bisbal. Ni sabía. Sartenazo número... Ah, pará, ¿qué sartenazo? Habló Bisbal. Habló. Habló. Y hay un escándalo en Argentina sobre tu persona. Hay personas que han tratado de manchar ti. ¿Qué ha pasado? Le he dicho, bueno, eso no lo sé, que tu nombre se vea involucrado en diferentes cosas que nunca has tenido nada que ver. Bueno, de ningún tipo, yo delictivo absolutamente de ningún tipo. Yo siempre me he dedicado a mi hija, a mi profesión. Nunca me he metido con nadie, porque vosotros me conocéis. Y tengo que seguir así adelante. ¿Por qué suceden este tipo de cosas? Pues no lo sé. No lo sé, pero bueno, tengo que seguir siempre con una sonrisa. Y desde aquí voy a agradecer a toda la gente que me ha mostrado su apoyo, porque son maravillosos. Yo, indignado, cabreado, y espero que me quiten pronto de esta basura. Ahí me agradeció a mí, que yo lo defendí, pero cortaron la parte que dicen, le agradezco a Daniel. Gracias, ¿quién salió a defenderlo? ¿Quién salió a defenderlo? ¿Quién salió a defenderlo? La China. La China dice que no he conocido a persona más correcta, educada y recta que David. Y me apena mucho cuando pasan estas cosas, porque imagino cómo se debe sentir. Sin duda fue alguien importantísimo en mi vida. Alguien quien siempre querré. Por eso aprovecho para remarcar la clase de persona y hombre que es David. Chicos, China, es largo, mirame en internet y tal vez te lo leo, porque es muy largo. Hay que ser más corto para la tele. Chicos, sartenazo número 4. Chicos, yo les cuento paso a paso cómo es esta relación de Mauro y Cardi con Juan Danara. El pobre chico es buen jugador. Sí, eso nadie lo discute. Es excelente. Y parece que es un muy buen partido. El otro día tuve un partido con un equipo que no me acuerdo ahora. 4 a 1. Él metió uno, pero perdieron con el otro equipo. Volvió a la casa, Wanda lo retó, tuvo que darle de comer, tuvo que baldear el patio, lavar la ropa y prepararle la papilla a los chicos. La noticia del día de hoy es que Mauro y Cardi en este momento, señora, piense que son 5 horas más. Son como las 4 de la tarde. ¡Está llorando en su cuarto, señora! ¿Por qué? Porque se enteró que un colega suyo se la quiere afanar a Wanda Nara. No, pero ¿cómo fue la situación? ¿Cómo se enteró? La situación fue la siguiente. En el vestuario, ¿dónde? Bueno, ahora lo vamos a mostrar a Diego Reyes. Ese tampoco, ese es el campeonato. Exactamente, bueno. ¿Qué dijo Diego Reyes? Ahí está, ese. ¿Qué dijo Diego Reyes? Termina un partido, señora, todo sudado. Ahí. Y la había conocido a Wanda en las páginas. Ah, en internet. Y en las revistas, él compra las revistas, pero dijo, ah, se estaba bañando, termina de ese, sienta en el banco, mientras se secaba. Y le dice a los amigos, estaba mirando revistas. ¿Y qué dice? ¿Qué? Qué linda que es Wanda Nara. Ay. Cómo me calienta esta mujer. Ay, es una lástima que esté cansada. Pero este es el famoso pata de lana, entonces. Bueno, querido, este hombre que nos enteramos por nuestros colegas Don Balón. Don Balón es un sitio de internet. Ahí está el pibe. Ahí lo tenés. Sí, claro. Bien parecido. Se enteró Mauro Icardi. Tiene la misma sonrisa. Sí, sí. Unos y otros. Exactamente. Bueno, Mauro Icardi se enteró. ¿Cómo anda de guita? Vamos a empezar por el principio a ver si se puede calificar. Está creciendo el pibe. El pibe es joven. Es buen jugador. Dicen. Los defensores no ganan tanto como los que meten goles. Icardi mete goles y le paga más. Bueno, pero los que nos enteramos, señora, es que Wanda Nara le manda mensajes subliminales. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo eso? Porque como no lo puede salvar por... ¿No sabe Icardi? Y nosotros lo descubrimos. Miren cómo se le vistió para... ¿Cómo se llama el pibe? Diego Reyes. Miren cómo se vistió Wanda. Mírala. ¡Oh! Y que no me digan... Bueno, ahí se ve muy sexy. Dice la vecina que escuchó que esta foto es para Diego Reyes. Mauro Icardi está destrozado pasando en este momento, señora, la encenadora en la casa. ¡Oh! Es terrible, señora. ¡Pobre, cheo! Chicos. Pero y no le dice nada a ella, ¿no? ¿Esa a él? No, él a ella le dice. Él está re mal porque lo retó el otro día. Lo mandó a limpiar la terraza. Tiene las manos hechas pomadas de encerar. Nada más. Y encima tiene que ir a entrenar. Se levanta a las 4 de la mañana para dejarle toda la papilla cortadita, cortadita, cortadita a los pibes. Y después... Lo tiene cortito. Lo tiene cortito. Y después tuvo que armar una lista con los juegos para los 3 pibes. Aquí pueden jugar porque los pibes hay que divertirse. Y bueno, está agotado. Igual Wanda no va a salir con otro. Ya está con Icardi. Y no sabemos qué le hizo a Maxi López. Claro. Lo Icardió, señora. ¿Lo quieren Icardiar? A Icardi. Sartenazo número 6. Muy bien. Sí. En vivo y en directo, señora Vicky Cipoitaqui. ¿Dónde está? ¿Qué les conté yo? ¿Dónde está? ¿Qué está viendo al Papa? En casa de Italia. Primero fue a Dubái por un par de horas. Y parece que Diego Maradona no la quiso atender, señora. ¿En serio? Vicky Cipoitaqui. Pero no la había invitado Maradona. No, querido. Ella se mandó. Entonces viajó a Dubái con quien? Con Galo. El asistente de Moria. Llegó a Dubái. Llegó a Dubái y dijo, ¿dónde está Maradona? ¿Dónde está Maradona? Y le dijo, no entras, nena. Le dijo, no. Y Cristo tomó un avión y se fue a Roma. Y ahora, señora, está en contacto con nuestra productora Agustina. Pero parece que tiene el vestido como de una hermana. Claro. ¿Cómo decidió? ¿Ir de musculosa? ¿Ir de desnuda? ¿Y decir, compiño? No. Fue a ver al Papa con este vestido negro, señora. ¿Y quién es el chico que está al lado? Y es Galo, el asistente de Moria, que fue de saco y corbata. Y esta foto, el recontra exclusiva se la mandó Agustina. Hace minutos, señora, rezando. ¿En dónde? En el Vaticano está. Esto es recién se lo mandó Agustina. Sí, se lo mandó Agustina, ¿verdad? Ahí está, de frente. Es muy bueno. Dice, ¿qué dijo? Pero ella no sabía que era tan creyente. En serio, digo. Ay, ve, la está redescubriendo. Porque está la nueva Vicky. Bueno, ¿qué le contó Vicky a nuestra putra Agustina? Que está con el celular, está en llamas ese celular. Que el Papa se quedó un montón de tiempo con ella hablando. Que no le soltaba la mano. Señora, es versión Vicky. Después nos enteramos la versión del Papa otro día. No, bueno. Le tomó la mano y le dijo, ¿qué le dijo Francisco a Vicky? ¿Dónde se vio? En la plaza del Vaticano. Ah, en la plaza San Pedro. Vicky está desesperada por tener la foto, que es lo único que le importaba. Pero en la audiencia. En la audiencia pública, estás apoyadito así, viene el Papa. Pero lo habrá visto el Papa, es normal, es una argentina conocida. Y la saluda por el Papa, tiene eso, generosidad. Le dijo que no le soltaba la mano, dice Vicky, y le dijo, Vicky, reza por mí. Y le dijo, mira. Bueno, es que él siempre dice a todo el mundo que recen por él para que pueda llevar a cabo su trabajo. Bueno, te deseamos lo mejor. Yo le diría a Francisco, sí, que recen por ella también. Y en tribunales, señora, le están esperando. ¿Se viene? ¿Lo echarán a Francisco? ¿Por qué? Chicos, un chascarrillo. ¡Sartenazo número 6! El Pocho Tweet, el Pocho Tweet. ¡El Pocho Tweet! ¡El Pocho Tweet! Bueno, chicos, el Pocho la vez que hacer fue el tema del día por la tanga. Tiene la foto otra vez, la quiero ver. ¿La querés ver? Ahí está la foto del Pocho, la tanga. Bueno, sentando y todo el mundo empezó a decir, estos envidiosos, algunos de estos me dijeron, ¡Ega! Y me dijeron con esa foto. Es así. ¿Soy nada? ¿Qué tiene que ver? No, no sé, chicos. Los compañeros nuestros dicen, mira cómo muestra la cola, mira cómo sentando. Es igual que Christian Castro. Para mí fue un chascarrillo porque tiene los pantalones a la rodilla, ve. Es una broma. Alguien le bajó los pantalones. Estuvimos todo el día hablando de Pocho la vez y en tangado. Hombre, mujeres, colaborador, panelista, periodista, verdulero, panadero, todos hablaban de eso. Mira. Entonces, el Pocho la vez y tuvo que hablar. ¿Y qué dijo? Muchachos, calma, dijo. Muchachos, más allá de que es una foto de hace cinco años, les recomiendo nunca perder una apuesta en un cumpleaños. Buena vida para todos. ¿Y hace cinco años? ¿Es verdad que la foto tiene cinco años? Sí, cinco años. Por la cara de él, ¿sí? Eso le creo a Pocho. Yo no lo sigo tanto para saber. ¿Qué es lo que está loco? No sé, no lo sigo tanto. ¿Qué es Lorenzo? Basta, no quiero ni hablar. Tiene pruebas. Está más tuñado, chicos, que los abuelos. Greta tiene pruebas. Chicos, bueno, lo que no dijo nada en la suite es de la chica, como se llama, Mariana Diarco, que fue la que mandó la fotito. El Diarco es la que lo vendió. La que le mandó la foto. Chicos, sartenazo número ocho, con furia. ¿Qué pasó? Ayer, ¿qué les conté? Un montón de cosas. De la diseñadora que traicionó a Graciela Alfano. Ah, que se fue con la otra que no le gustaba. Eh, que no. La nueva novia, la nueva cosa del Molar. La nueva novia de Martí Azalea. Del Molar. Mariano Diarco, Cuello del Molar. Cuello del Molar. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, anunció, se habló de que se casó. No, lo adelantó para el jueves, ¿no es cierto? Mañana se casa. Se casa mañana y ¿qué hace? Se van de luna de miel a Punta del Este. Pero es una luna de miel tranquila, porque después de que se casen, el 14 de diciembre, se va a ir a una luna de miel, donde va a gastar lo que no gastó en su vida. Adiós. A Chapán Manal. Por ahora dice que no quiso anunciar al lugar donde va a... Y dice que quiere hacer un viaje a Europa. A Europa. Sí, sí. Ahora va a Canomás, porque tiene que seguir con su actividad y con su trabajo. Chicos. Bueno, ojalá que sean felices. Ojalá que sean felices. Esto es terrible, señoras. Artenazo número 10. Llegamos al número 10. Y esto tiene como protagonista a una modelo que se llama Bailey Scarlett. ¿Qué? Bailey Scarlett. Scarlett. ¿Quién es? Acusan de haberla drogado, señora. En una fiesta. ¿Pero quién? ¿Pero quién? Justin Bieber hizo una fiesta porque terminó de grabar su último CD. Dijo, estamos contentos. En Estados Unidos o en Canadá. En Estados Unidos. Hizo una fiesta. Y dice la chica que le dieron un trago para celebrar. Y dice que le pusieron algo. Dice, se sirvió un vaso de vodka con limón y comenzó a sentirse mareada y con la visión borrosa. Y entró un ataque de llanto. La drogaron, Daniel. Dicen que la drogaron a Bailey Scarlett. Entonces, desesperado que lo acusen a Justin Bieber de haberla drogado, la agarró y le dijo, mirálame a los ojos, estás bien, respirá, le dijo. Y ahí le pegó un par de chachetán y la pipa reaccionó. Sí, cuidado con la camisa. No, me la rompa la otra vez y me la rompa. Después se la plancho por mis propias manos. Yo las de Cuchini me las llevo a casa después. En serio, yo también, obvio. Chicos, a tenazos número 12. Acá yo les conté que cuando vos tenés muchas pretensiones. ¿Qué? ¿Pretensiones? Son nuevas palabras, querido. Acá aprendés nuevas palabras. A ver, cuéntame. Geografía, historia y nuevas palabras. Cuando vos tenés muchas pretensiones. Pretensiones. Es otra palabra. Cuando vos tenés muchas pretensiones, exigís y exigís mal, en cualquier momento se la cobran y te la dan. Y yo les dije, Florencia de la V está pidiendo demasiado, se está haciendo la brava, exige mucho. Pero ¿a dónde pide? Estaba en el bailando. Sí, en el bailando. Y cuando Debrito no tuvo buena onda con ella, ella lo llamó al camarín o a una sala ahí, le puso los puntos y después ¿qué hizo? Llamó y habló con la producción para que no le dieran tanta leña. ¿Y qué hicieron? Yo se los anticipé, señora, hace dos meses atrás. ¿La echaron? Se la cobraron. Florencia de la V ayer quedó fuera del certamen. ¿En serio? ¿Con quién se fue? ¿Con alguien poderoso como Ergundemir? No. ¿Con alguien poderoso como Carmen Barbieri? No. ¿Como la nueva figurita que es Juanita Viale? No. Se fue con Campi, señora. Fue a la teléfono. Y mientras ella pensaba, acá quedó ganadora, por no sé cuánto por ciento quedó afuera. Ahí vemos las imágenes. Chao. Y mirá lo que le dijo Marcelo. Y mirá cómo estaba ella, qué pensaba, qué ella pensaba que quedaba. Mirá lo que le dijo Marcelo y lo que él responde. Mirá. A ver. A ver. ¿Qué pasó? Hace mil que no vivía esto, la verdad fue. Fue muy fuerte para todos porque decíamos que ninguno queríamos quedar con ninguno de los que estaba esta noche. Pablo no vino hoy. No. No, no vino nadie. Yo no pensé que iba a llegar hasta acá, te juro. No vino nadie. Yo no pensé que iba a llegar hasta acá, te juro. Marcelo. ¿Vieron? Marcelo le dijo. Y no vino Pablo hoy. Y ella que dijo, yo no pensaba llegar a esta instancia del certamen. Claro, pensaba que seguía. Señora, tengo mucho más. ¿Qué le dijo? ¿Qué le respondió la actriz al capo cómico? ¿Quién? Furia, pelea y sangre. ¿En qué mañana? Tengo mucho más. Ah, después. Pero ahora después te lo cuento. Después me lo cuento. Después te cuento todo. Bravo, 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 bravo. Rinalde. ¿Es en el horno? Voy a ir al horno, voy a ir al horno, voy a ir al horno, chicos. ¿Ya quiero ir al horno? ¿Saben por qué? Porque quiero mostrarles para que ya te quedes ahí. Esto es un pechito de cerdo. ¿Lo ves? Sí. Pechito de cerdo. Es como el azago. ¿Sí? ¿Se ve ahí? Sí. Esta es la entraña de la vaca en el cerdo. Todo esto va a quedar así. Mirá, acompáñame un segundo. La, 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 la. Tráigame, tráigame, chinito. ¡Atorrante! Mirá. Dale, dame la papa frita Este es el pechito de cerdo Que vamos a hacer Va a tener dos etapas la cocción Una que se cocine primero la carne bien Número dos Es tremendo No, no, no Esto lo podemos nada más Arielito, ya estoy cocidito Entonces está cocido Tierno Está tierno Vamos, está tierno Entonces ahora viene el trabajo De el glaseado Este glaseado es algo muy especial Tiene mucho sabor Te digo que tiene jugo de naranja Sí tiene Azúcar negra tiene ¿Saben lo que tiene? Un poquito de ajo Aparte de ajo Cerveza Muchas cosas Pero en un punto exacto para que empiece a glasear ¿Sabes cuántas veces? Viera antiguamente ¿Te acordás los autos antiguos? Los que tenía el abuelo Mi abuelo tenía un... Bueno, es una marca Pero era un forcito 47 Y tenía una... Estaba pintado que era brillante Impresionante Y decían Tiene muchas capas de laca Este Entonces cuando yo en vez de ponerle esto Que es como una laca Comestible y riquísimo En vez de ponérselo de una vez Vamos a pintar Cinco veces Voy a pintar así Una vez que está bien pintado Va al horno Cuando se seque Lo vuelvo a pintar Y voy a ir repitiendo Durante el programa me vas a ver Que voy a ir al horno y lo voy a pintar Para que quede laqueado Pero aparte de laqueado Es la combinación exacta de sabor La carne de cerdo Con lo dulce va bárbara Entonces estos tienen El dulzor del azúcar negra El acidez del jugo de naranja El amargor que le da la cerveza Está todo pensado para que quede exquisito Es fácil de hacer Así que Vamos a El horno nuevamente Lo vamos a ir dejando Acordate Primera etapa Te voy a enseñar Para que quede esto Esto que te mostré recién Tierno Y que directamente Los huesitos Se salgan Esto es sinónimo A que va a ser súper tierno Nuestro plan ¿Ok? Chilito ¿Lo llevamos? Para llegar a eso Hay que primero Trabajar bien El pechito de cerdo Elegir un buen pechito de cerdo Hay que cocinarlo bien ¿Sí? De guarniciones Vamos a tener algunos vegetales Repollitos de bruselas ¿Eh? Típicos ¿Eh? Estos Estos repollitos Realmente son muy ricos Aparte Supuestamente tienen Tienen mucha vitamina C Por ejemplo Mucha vitamina C Y aparte también para los intestinos El cáncer Etcétera Dicen que tiene algún producto O algún componente Que ayuda A combatir O que no se desarrolla el cáncer En los intestinos Y demás Así que bueno Vamos a empezar Con todo esto Primeramente Este es el pechito de cerdo ¿Qué hago hoy? Con este pechito de cerdo Lo que les quiero mostrar Es que Algunas cositas importantes Mirá Pechito de cerdo Yo acá Le voy a sacar Si veo grasa abundante ¿Ves? Estos manchones Si yo Me estoy cuidando Me estoy cuidando No como este corte del cerdo Te lo tengo que decir Así No vale la pena Comerlo Si te estás cuidando Entonces no comer el pechito Esto Le dejamos al otro ¿No? La entranita ¿Sí? Esto es lo que se llama Entraña en la vaca Se la dejamos acá Es el diafragma Lo que tenemos acá Que hace que los pulmones Puedan subir y bajar Diafragma ¿Sí? Entonces Una cosa que tiene interesante El de hoy Que se lo voy a dejar Mirá esto Esto te lo muestro Porque generalmente No lo ves Fíjense Voy a sacar Voy a empezar a sacar esto Así Esa Les quería mostrar Es lo mismo que en la vaca Esto que está por arriba Es el matambrito de cerdo Que tirás a la parrilla Una Es lo puedo separar Y decir Lo congelo Y la próxima Cuando hago la parrilla Le pongo un poquito De jugo de mandarino Jugo de limón Sal, pimienta Vuelta y vuelta en la parrilla Queda espectacular Dos Se lo dejo Y lo aprovechamos todo La parte de arriba Va a tener matambrito Hoy se lo voy a dejar ¿Les parece? Sí Bueno Ahora en un segundo Entonces les cuento Cómo vamos a hacer todo esto Estos son porotos Que van a acompañar Los porotos los puse en remojo No es una estupidez Poner los porotos en remojo O no Mirá como se hinchan Estando crudos El mismo poroto cocido Y crudo Fíjate Lo llegas a ver En la diferencia de tamaño Es más del doble Crece tres veces La única manera Que un poroto Después quede tierno Rico Es hidratarlo en agua Durante doce horas Mínimamente en la heladera Es importante Poner los porotos Con agua en la heladera Si los dejás en verano Fuera de la heladera Se fermentan Tienen muchas azúcares Si están fuera de la heladera Se fermentan Y después nunca sabes Qué te puede hacer Esa fermentación ¿Sí? No hablo nada más De gases De flatulencias De pit Si no hablo Que es un peligro Que se desarrollen las bacterias Claro Siempre los hidratás en la heladera Una vez que están hidratados Esto sí es importante Está bueno Le sacás el agua Donde los remojaste Y los volvés a cocinar En nueva agua Porque si no quedan Las azúcares Que habían largado Y esas azúcares ¿Qué pasa cuando comes Mucho hidrato de carbono? ¿Eh? Se te hincha el estómago Hay gases Se producen gases Y esos gases Por algún lugar Tienen que salir Bueno Es lo que le pasó el pocho Claro El pocho lo a veces Pero eso se entardó Ah Por su gas Estaba fuerte Dicen Bueno Vamos Vamos a poner entonces Los porotos Mucha agua Si tengo una taza de porotos Cinco tazas de agua Y los empiezo a cocinar despacito ¿Ok? Esta es la primera parte Para ya tener los porotos listos Perfecto A los porotos para que queden buenos De sabor Diente de ajo aplastado Unas ramitas de tomillo Ahí Y una hoja de laurel Es para que queden más ricos ¿De acuerdo? Sí ¿Qué es esto? ¿Qué? Panceta 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 Repollitos de Bruselas Sí Ajo Una guarnición Para cualquier carne Es espectacular Y algún Si te gusta Esto Que no se puede decir la palabra ¿Se acuerdan? Pijita de mono ¿Eh? Sí Entonces Estos son los picantes Pimientos bien picantes Es un mono grande ¿Eh? No, es así Finita y larga Un polvo Bananero ¿Eh? Ahí Estos son picantes Si no te gusta lo picante No le pones y punto Ahora lo vamos a hacer Ese guarnición Porotos por otro lado Y ahora entonces Les voy a decir Cómo cocinar perfectamente El pechito de cerdo Y cómo hacer el laqueado Acuérdense una cosa Vamos a hacer el pechito Primero tiernizado Después lo vamos a laquear Y lo vamos a acompañar Con porotos ¿Sí? Algo de ketchup A la salsa de tomate Más los repositos de Bruselas Muy buen Ese va a ser el plato de hoy Que está muy pero muy bueno ¿Cómo le va Dom? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Y vos? Lo extrañamos el lunes ¿Eh? Yo también extrañé Pero bueno ¿Qué estuvo? Pues yo dije Tenía algo en el ojo En el ojo Sí, tenía una queratite Nada Una lastimadura en el ojo Ah, se lastimó Una basurita que le entró No, el lente de contacto A veces se produce Pero generalmente No produce ninguna lesión Así que bueno Fui a la laquear alemán Me atendieron muy bien El doctor Schneider Le mandó un saludo Y hoy está acá Pero diez puntos No, ya el lunes estaba bien El lunes a la tarde estaba bien Bueno, la cadera Vamos a hablar de la fractura de cadera Tenemos un familiar Que se rompió la cadera Es una fractura muy frecuente Y es más frecuente Después de los 60 años Se da más en las mujeres Que en los hombres ¿Por qué se da más en las mujeres? Porque las mujeres Tienen más tendencia A la osteoporosis Que en los hombres Ah, que los huesos Se hagan como Se hagan más porosos Más porosos Como si fuera el queso gruter Bien Se va perdiendo calcio Con el paso del tiempo Eso no se repone Y entonces bueno Ahora, la fractura de cadera En realidad no es una fractura En la cadera El hueso de la cadera Es este que está acá Sí Pero la fractura de cadera Es la fractura del fémur Fíjate que el fémur El fémur es esta La parte del muslo El hueso que va por el muslo Es el hueso del muslo Exactamente El hueso más fuerte Que está dentro En una articulación Que es Como si fuera Un huevo Que está dentro De una concavidad Así Son las dos Articulaciones Que más se mueven Son Este estaba con una pequeña fractura Que no se curó todavía La del húmero El brazo Tiene todos los movimientos Tiene para adelante Para el costado Para adelante Y puede hacer un movimiento De rotación Sería lo que la gente dice El hombro El hombro Y la de la cadera Es esta ¿Qué pasa Con la fractura de la cadera? No es como la gente dice Que a veces La persona primero Se rompe la cadera Y después se cae No se rompe la cadera Entonces No, lo que se rompe Es el hueso Este hueso Lo vamos a ver Acá se ve mucho mejor Ese es un hueso humano Es un hueso humano Es un hueso humano Grande cuando estudiaba Anatomía Entonces se rompe Generalmente hay varios tipos De fractura Pero puede romperse por acá Ah, en la unión De la rotulita En esta unión Donde está Esta cabecita Esta cabeza O se puede romper por acá En la mitad de esta unión O se puede romper por acá El tema es que cuando se rompe por acá Uno de los riesgos que se corre Y la complicación que hay Que se puede interrumpir La circulación de la sangre Que viene hacia la cabeza Del fémur Y después se mueve Después Después hay más riesgos De complicaciones Cuando eso ocurre Hoy cuando Yo empecé a estudiar medicina Las fracturas de cadera Eran realmente Era un problema No, era un problemón Hoy en día Es increíble Vos ves a la gente Que la operan Y la mandan No hay que tener miedo Hay gente que sufre Tantos dolores en la cadera No, es que son dos cosas distintas Porque a veces La fractura de cadera Se da porque aparece Como tenemos en este caso Como unas saliencias Y en lugar de estar Así Haciendo una superficie Viste por ejemplo Ahora que el papa Está con un problema Sí, el papa ¿Qué es lo que tiene? El papa lo que tiene Muy probablemente No conozco su diagnóstico Por supuesto De cerca Pero posiblemente Esa es una artrosis de cadera La artrosis de cadera Es una lesión En la cual empieza A deformarse el hueso Y se pierde el cartílago Ah, entonces Choca hueso contra hueso Hueso contra hueso Y eso duele el mando Y a veces Aparecen como saliencias En el hueso Que también Eso puede llegar A molestar Entonces Cuando vos tenés La artrosis de cadera En algunos casos Merece la operación Y hacen un reemplazo De cadera Pero lo que estamos hablando Hoy es de la fractura De cadera La fractura ¿Y por qué se rompe Tanto ahí? ¿Por qué se rompe? Cuando Los lugares Donde más se golpea La gente son El lugar que más Se rompe Uno es La muñeca La muñeca Se cae Y cuando se cae Apoya Apoya Y ahí se rompe La muñeca Y la que sigue En las caídas Es la cadera Siempre caes de costado En general Si caes para adelante Parás Pero cuando la gente Patina Y suele caer Generalmente En la casa Y de costado En la casa Y de costado ¿Cuáles son los enemigos? ¿Cuáles son las cosas Que hacen que los huesos Para que se fractura Una cadera Se necesita Un hueso Flojo Y se necesita Una caída Un hueso flojo Y una caída Entonces vamos a ver Cómo se hace Para aflojar un hueso En primer Se toma poca leche Se toman pocos lácteos Pocas frutas secas Falta de calcio No se hace una buena alimentación Poco calcio Se fuma Se toma bastante alcohol Todo es contra Los huesos Se fuma Se toma cafeína Se utilizan zapatos adecuados ¿Cómo es ser una persona Mayor? Quizás no sea Un zapato de taco alto Pero puede ser un zapato Cuya suela Sea No firme Sea resbaladiza Por eso las suelas de goma Son las mejores Y hay que tener mucho cuidado En las casas En las que se lustra mucho el piso Porque cuando se lustra el piso Ahí se patina Las otras dos cosas Que son verdaderos enemigos Son las alfombras sueltas Y los cables Y los cables Porque esta alfombra Que patina Te pegás un Te pegás Exactamente Y el cable Sobre los alargues Que también Pueden ser otra fuente Otra fuente O escaloncitos El escaloncito Que está poco señalado El levantarse de noche Y no tener una luz tenue Para ir al baño Para ir al baño Exactamente Y también en algunos casos Hay algunos de los medicamentos Que se toman Ya sea antihistamínicos O medicamentos para la presión A veces sedantes Muchas veces autoprescritos Que pueden llegar a producir mareos Y ahí es donde viene la caída Una cosa que poca gente sabe Es que cuando se toman los prazoles Que es una familia de medicamentos Que se toma para la acidez Que son muy comunes Terminan todos en prazol No es la marca No es la marca No, no, es la droga Es la droga El prazol Cuando se toma más de dos años Eso puede facilitar la osteoporosis Y se comparte tomando magnesio Bien Entonces si estás con un tratamiento De estas que toman Porque a veces la gente Lo toma por su cuenta Ah El prazol Y lo sigue tomando Se lo dieron por un tiempo A veces lo sigue tomando Si te dieron entonces Hace uno o dos años Que lo tomás Está bueno hacerse un análisis Está bueno ver Como anda el calcio Para ver como están los huesos Porque esa persona Puede estar más proclive A tener la osteoporosis Perfecto Entonces bueno Ahí tenemos El hueso flojo Y tenemos la caída La caída Que es la que tiene que ver En general No son en la calle Pueden ser en la calle A ver Mi madre yo recuerdo Se fracturó En la cadera Bajando un cordón Ahí se tropezó Cuando una persona Tiene más de 70 Por ejemplo Te rompes la cadera Yo me acuerdo Que problemón Sonaste Chao Ahora es un lío No volvés a caminar nunca más Hoy es así Hoy en día Tiene que ser una persona Que esté ya Previamente muy frágil Si no generalmente Se recuperan Se recuperan muy bien Y se recuperan pronto Porque además Son técnicas Que no son tan invasivas Como antes Que había que abrir Toda la cadera ¿Qué es lo que necesitamos Para protegernos? Bueno Necesitamos El consumo de lácteos Que son ricos en leche El consumo de la alimentación Completa Porque solamente con la leche Con la leche Con la leche no arreglas ¿Podés comer quesos también? Se puede comer quesos Se puede comer yogur Hay personas que tienen intolerancia A la lactosa Y los que tienen intolerancia A la leche Que no son tantos Puede ser 10 o 15% De la población No son absolutamente intolerantes Sino que pueden estar comiendo yogur O pueden comer queso Está bien Hoy voy a hacer repollitos de Bruselas ¿Puede ser que tengan mucha vitamina G? El repollito Los vegetales verdes de hojas Tienen también Tienen calcio Las frutas secas También tienen calcio Y los pescados enlatados Tienen calcio Acá tenemos Bueno El sol La actividad física Y algunas personas Lo que usan Son protectores En las caderas Son como los Los jugadores De rugby De fútbol americano Que se pueden utilizar Para fortalecer La cadera Tenemos algunos ejercicios Pero los vamos a dar En un En todo caso En lunes Que vamos a estar hablando De los ejercicios Vamos a dedicar Específicamente Al tema De que ejercicios Se pueden hacer Para fortalecer Para fortalecer La cadera Exactamente Me pongo los cortos Te pones los cortos Bueno, igual nos vemos El viernes, ¿no? El viernes nos vemos Ah, bueno No, no, el viernes no nos vemos Ah, no, el viernes no Tengo una conferencia De Arroyito en Córdoba Ah, bueno Va Arroyito A la tierra cordobesa Así Allá voy a estar Nos vemos el lunes Pero, ¿sabe cómo se va a vestir Para ir a Arroyito? No ¿Lleva piloto? ¿Nos lleva paraguas? ¿Pullover? ¿No sabe? No, no Le estoy diciendo Porque le vamos a preguntar a Silvina ¿Cómo va a estar el clima? ¿Ya te dijo algo, Silvina? Sí, llámelo ¿Cómo va a estar el clima, Silvina? El viernes a la tarde en Arroyito Ah, pa Perdóneme, doctor Pero le traigo lluvias Para el viernes Le juro que por usted Lo cambiaría Pero el de arriba No me está escuchando Tanto últimamente Bueno, mirá cómo está Hoy en la ciudad de Buenos Aires Hermosa, espléndida Soleada, radiante Te voy a decir Se fue a una máxima De 19 grados La actual ya es De 15 grados 56 es el porcentaje De la humedad Sobre la capital federal Cielo algo nublado Para la tarde Y para la noche de hoy Disfrútenlo Porque este miércoles Es soñado Mirá mañana Te cuento el resto de la semana Para que vayas planificando Jueves Se fue a una mínima De 10 grados Una máxima de 21 Recontra agradable Un poquitito de viento Algo de nubes Divino Para todos los gustos El viernes Ya es otro cantar Es cantar bajo la lluvia Te diría Mínima 11 grados Máxima de 16 Se empieza a cubrir El cielo por la mañana Por la tarde Se esperan lluvias Y por la noche del viernes También Pero pará Pará Una de calma Una de arena El sábado Te traigo el sol de nuevo Pero más Mínima Sí Te traigo sol Y un poco de frescor Mínima 6 grados Máxima de 15 Y el cielo Algo nublado Muy bien Un poco de todo Variado 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 No creo que le sirva mucho Al dos con mi yo Todo este pronóstico Porque él te dijo En Arroyito, Córdoba Ah No lo escuché desde acá Parece que hay tormentas No mentira Bueno, muy bien Muy bien Bueno, vamos al pechito Dale Para el pechito Vamos a hacer así Primera parte Pechito Parte 1 Vamos a colocar directamente En el recipiente de cocción Aromaticemos Donde vamos a cocinar esto Con un poquito de Hierbas frescas Ajo Desde ya que le pueden sacar la piel O dejarle la piel Total esto Es para aromatizar Lo aplasto Ajo Cucaracha Total Y crece Y crece Ahí está ¿Cómo dice? Ahí está Mira Pechito Le podemos poner un poquito de sal Si quieres Ponelo un poquito Ya, no mucha Después tenemos tiempo de salar Pero un poquitito de sal Gracias Chinito Sal 3 sal La sal que usamos en que mañana Tus recetas son más ricas y divertidas Entra a las pan fes de 3 sal Y descubrí novedades, juegos y tips Para compartir en familia Con sal 3 sal 3 sal La sal siempre corrediza Muy bien 1 2 El hueso lo pongo para abajo Bueno Normalmente muchas veces Muchos hornos tienen el calor desde abajo Calientan mucho Y se suelen quemar Las cosas que apoyan contra la sartén Los alimentos que apoyan contra La bandeja donde cocinas Entonces el hueso protege Lluvias para el viernes a la noche Y la tarde en Córdoba En Córdoba Bueno, muy bien Ahora el doctor ya se lleva al piloto Por eso digo Lleva como para hacer asado Un beso, dos, perdón Muy bien Sí, confíen Ahí va Por las dudas Muy bien Entonces, ¿qué le puse? Vino blanco Directamente vino blanco seco Sí Esto es lo que colocamos Papel aluminio Al horno Bien A ver, antes de llevarlo al horno ¿Con qué estoy pintando? ¿Te acordás esto, no? Mirá un segundo Esto El laqueado A ver El laqueado ¿Con qué estoy pintando? Ahí lo vamos a hacer juntos Este pechito de cerdo Que ya lo pinté dos o tres veces Trae lo chinito acá Gracias Uy, uy, uy Se está poniendo como a hablar ¿Con qué lo estoy pintando? Qué lindo va quedando, eh Sí Cuidado Atente una vez que empiezo a laquear En 15, 20 minutos lo tenés Pero cuidado con qué El laqueador ahora vas a descubrir Que tiene azúcar Que no se quede Porque tiene jugo de naranja Porque tiene azúcar negra Entonces, cuidado 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 con olvidarse Porque el azúcar se puede quemar Y en vez de quedar rico Después va a quedar Amargo totalmente Entonces, ¿qué es este glaseado? Lo glaseo nuevamente Al horno otra vez Esto va a quedar impresionante Espectacular ¿Qué es el glaseado? El glaseado es simplemente esto Mirá Agarrás Cuchillito Sí Sí Un poquito de Jengibre Jengibre Si tenés y te gusta el sabor Si no, no es que no va a funcionar Unos dientes de ajo Para que dé sabor Miel Miel Bien, Greta Al horno Ah, vení, vení, chilito Al horno Perdónenme que interrumpo el glaseado Ahí vuelvo Pero al horno 8, 9, 10 Dos horas, dos horas, treinta Bien Horno, 160 grados Cubierto con aluminio Para que se produzca mucha humedad Muy aromática Pero la humedad es la encargada De ablandar las carnes Se va a cocinar Va a quedar tierno Y como hay mucho líquido No va a pasar los 100 grados ¿Ok? Porque va a haber humedad, humedad Y no hay presión acá Este papel apenas El vapor empuja Plum Sale ¿Ok? No resiste nada de presión Entonces, dos horas y media 150, 160 grados Horno moderado Con tiempo hasta que puedas arrancarle el huesito Como te mostré antes Muy bien ¿Sí? El glaseado entonces es simplemente Miel Ajo Jengibre Un poquito de Porto O porto Ahí Sí Un poquito de acidez Acheto balsámico Bien Bien Ahí ¿Apá? Ahí está Azúcar negra Ajá Ahí Miel, azúcar negra Ajo ¿Sí? Porto Jengibre O porto Acheto balsámico Jugo de naranja exprimido Bien Y cerveza Bien Esta mezcla queda espectacular Yo a veces hago esto Y acá adentro pongo un carré de cerdo Y lo cocino hirviéndolo en este líquido Y quedan buenísimos Y ahí vienen los que los hacen a la gaseosa Que no es una locura tan grande Un día lo vamos a volver a hacer Vamos a hacer el pollo a la gaseosa Que vos decís Pero eso es una... No existe ¿Cómo vas a cocinar algo con gaseosa? Lo que pasa es que muchas gaseosas ¿Qué tienen? Azúcar Y un extracto de diferentes hierbas Entonces terminan quedando muy ricos Un día lo vamos a hacer Un pollo en la semana que viene hacemos Pollo a la gaseosa A la cola Pollo a la cola No lleva cola nada más Lleva 10.000 cosas para que quede arriba Pero lo vamos a hacer Y cuando lo prueben se van a sorprender Y queda muy rico Es muy lindo sobre todo Listo Lo voy a hervir Y lo tengo que hervir ¿Hasta dónde? Yo pongo esta mezcla Y herve Pongo la cuchara ¿Sí? Pongo una cuchara Ahí me quedó miel en el fondo de la cuchara Pongo la cuchara Y marco No se nota casi la marca Tiene que quedar Te pongo la cuchara La saco Hago una huella Y queda la huella en la cuchara No se vuelve a cubrir Ese es el punto para laquear ¿Entendiste? Yo voy a mojar Voy a mojar en la mezcla En caliente Porque voy a mojar en la mezcla Le doy dos o tres golpes Y paso mi dedo ¿Ven que no se vuelve a cubrir? Al rato se cubre Pero me da tiempo para dejar la marca Bueno, ese es el punto Donde podemos entonces pintar Lo que ustedes quieran ¿Ok? Bueno Vamos a preparar los forotos al ketchup Y la guarnición de los repollitos de Bruselas Que son espectaculares Pero antes Greta ¿Cómo es esto? Que es conflictivo lo que tenés hoy Mujeres que tienen cara de malas Que son malas Que transmiten Como que son bravas En realidad todo tiene una explicación A ver, señora ¿Cuántas veces usted por ejemplo No sé En la peluquería O reunida con amigas Empiezan a mirar revistas Y vos decís ¿Por qué esta siempre tiene cara de No De malas De arpía De constipada De arpía De jodida Greta De todo Y vos decís ¿Por qué puede ser que esta mujer Tiene algún problema Pasó un sol de noche Algunos culpan a los novios A los maridos Dicen que tuvieron una mala jornada Entonces que por eso Terminaban con esa caritera No, no, no Puede ser, también Un solo hecho de No No Podría, podría ser Vamos a agregarlo a la lista Por el sol Bueno, hay muchas famosas en Hollywood Que fueron publicadas por un diario En los Estados Unidos Donde les ponían justamente la foto Donde peor cara tenían Y trataban de explicar Por qué estas famosas Tenían esa carita De todo lo que describimos anteriormente Bueno, por ahí había tenido un mal día Algún injusto Pero muchas lo usan como Como una manera de hacer prensa con esto O sea, que todo el mundo Hable de ellas y gauche ¿Qué le pasó a, por ejemplo Victoria Beckham Con quien vamos a empezar Que tiene carita de esto Bueno En definitiva Nosotros decimos La gente habla mal de ella Por el fin Es como cara larga Es como cara larga Es como cara de culo Tenés Como te dicen así Cara de culo Hoy me fue mal Me levanté con el pie izquierdo O mal atendida Por decirlo Es como que es mucho Los adjetivos que podemos encontrar Pero nosotros no La trataron mal en un negocio Mal atendida Mal atendida Claro, porque vos fuiste a pedir pan Y el tipo no te entendió Te dio la figacita Entonces vos te vas enojada Te vas enojada Bueno, pero nosotros La idea es justamente Tratar de explicarle Señora Que es simplemente De nada La carita que pusieron Para la foto Y que está todo bien Y que detrás de eso Seguramente hay envidia Por ejemplo Victoria Beckham A ver Vos siempre la ves en esa foto Con esa cara Que decís ¿Qué le pasa a Vicky? Está enojada Tiene todo lo que describimos anteriormente Te mira como de arriba Ella con esa mirada Lea soberbia Siempre como más que todo Sin embargo No es por eso señora Porque a ver Victoria Beckham Es exitosa Divina Siempre está Último grito de la moda Flaca Hermosa Tiene un marido divino Así que no podemos decir Que justamente Le vaya mal en la vida Así que nosotros creemos Que a ella la ponen En el puesto número 7 De este ranking Por envidia señora Porque como tiene un montón De cosas lindas Tratan de encontrarle la vuelta Esto es siempre así Es posible Cuando vos sos Claro hermosa Reunís un montón de cosas Siempre te tratan de buscar la vuelta Y si hablamos de una argentina Tenemos que nombrarla Isabel Macedo Isabel Macedo Es una actriz Que tiene 40 años Que muchas veces Fotografía así también Raro la Macedo Sin embargo También decimos Que debe ser por envidia Porque es Hermosa Éxitosa Siempre ha tenido lindos novios Tiene unas piernas Envidiables Tiene una figura increíble Y la verdad que cada vez Que pasan dos años Se mantiene en mi vida ¿No sos que ríe por envidia a quién? Sí La gente le dice Que es por envidia Que le sacan esta foto Que la ve fea Es divina Isabel Macedo Chicos A ver ¿Quién le puede ver cara De mala onda O de concipada Isabel Macedo? No existe Es hermosa Para mí es mirada sexy Y por eso te digo Y la gente mala Que trata de encontrarle La vuelta a eso Y dice Ay seguramente Tuvo una mala noche O estuvo concipada O se levantó Con el pie izquierdo Que de Isabel Macedo Que le sacará Sexy divina Así que desde acá También la bancamos Y la sacamos De la maldad De todos los que dicen Que tiene eso Isabel Macedo Para nada Otra argentina Que también es catalogado Así como la redona De los 30 Es Dolores Fonsi Dolores Fonsi Que siempre te sale En esa foto también Así con canita Como rara Voy a decir ¿Qué me está mirando Así como efectivamente Le debo algo ¿Qué le pasó a Dolores Fonsi? Nada señora También es una manera De posar Que ella tiene Que ella adoptó Y que vende muchísimo Porque realmente Cuando vos la ves en la foto Te llama la atención Y en definitiva Es lo que ella quiere Acaparar la atención Que todo el mundo la mire Que hable de ella Y hoy la tenemos En el puesto número 5 De estas famosas Que tienen esta carita rara Por decirlo de alguna manera Otra argentina Que tenemos Es Sofía Gala La hija de Moria Sí, de Moria La hija de Moria Tiene mil motivos Chicos Para salir a veces Con cara larga En las fotos Ella logró despegar La imagen De ser simplemente La hija de Moria Para pasar a ser Una exitosa actriz Podríamos decirlo Porque de hecho Mucha cosa Más allá de la cara de Rinaldi Que me parece Que está dentro De los famosos Que tienen esta cara No le gustó Que yo diga Que sea una actriz exitosa A mí me gusta Sofía Gala Me parece que logró La hija de Moria solamente Y es como que tomó Vida propia también En el espectáculo Y se luce a veces En las tablas Pero cuando fotografía Te pone esta carita rara Que a veces da y habla Y nosotros decimos ¿Qué le pasó a Sofía Gala? Otra de las que tuvo Una mala noche Otra de las que le fue mal Con su marido Otra de las que pasó No sé Algo feo Y no le gustó No, no Es una forma simplemente De venderse Así que Sofía Gala Está en el puesto número 4 Y desde acá también La bancamos Y nos encanta Cande Tinelli Señora Cande Tinelli Y es divina Hija de Marcelo Tinelli Toda tatuada Ella con una mirada Así como desafiante Que para mí Es signo de erotismo Para mí Candelaria Tinelli Es como que te transmite Eso es una mina Muy sensual Muy sexy A pesar de que es muy jovencita Transmite mucho erotismo Parece que tiene una mirada Muy linda Muy penetrante Pero bueno Muchos también dicen Que nunca se ríe Que no le conocen la sonrisa Estas caras No son de chica Como vos decías Cara mala No NGT No Para mí tampoco Por eso nosotros Las ponemos en el ranking Pero las queremos Como desligar Del lado de que no tengan Claro Pero no tiene nada que ver Con los NGT Tienen cara de huerta NGT ¿Qué sería? No Garching Time Ah bueno Es un término muy chico Pero esta es la revista Que vos dijiste Lo sacó así NGT Decía las chicas Hay otra que dijo Moria que no la voy a decir En tele Después acabo de compartir A mis compañeritos En la mesa Pero es tremenda La frase de Moria Que cuando te la dice Te dice de todo Bueno Candelaria Tinelli Está en el puesto número 3 En el puesto número 2 ¿Quién es? Esto zafó Porque realmente Siempre estuvo En el puesto número 1 En el puesto número 1 Porque realmente Es como tan simpática Ella se ríe tanto Es tan copada Cuando habla Tiene tantas televisiones Que serían televisores Es Juanita Viale Juanita Viale Está en el puesto número 3 Pero comúnmente Estaba en el puesto número 1 A ver Juanita Viale Chicos No le conocemos la sonrisa No tiene como mucho humor A ella si no la podemos defender mucho Pero ahora en el bailando Es como que se puso Un poquito más simpática Tinelli alguna Que otra vez le logra Arrancar alguna sonrisita Pero ella siempre tiene Eso Es la mirada seria Desafiante Como diciendo A vos que te pasa Yo te poso así Si te gusta bien Y si no Un beso Porque no le importa Me gusta mucho Y en el puesto número 1 Tenemos a 2 Que son la antítesis De lo que podría ser Nuestra figura De la televisión argentina Que es Susana Jiménez Ella es la hija Mercedes Arrabayus Y Lucía Celasco La nieta Dos que tampoco Las vimos mucho sonreír ¿Ustedes son a la vez En las fotos y la ves? Flaca Gorda Con Photoshop Sin Photoshop Pero siempre se ríe Ella no le importa nada Siempre simpática Derrocha alegría Es como que siempre Tiene buena onda Bueno Hija y nieta No tanto Es como que te la están debiendo La sonrisa Pero en alguna oportunidad Las hemos visto Así como con esas poses También desafiantes Y demás Por eso están en el puesto Número 1 Las dos juntitas El puesto número 1 De estas famosas Que tienen a veces Carita larga A la hora de fotografiarse Pero insisto Desde acá Nosotros la defendemos La bancamos Decimos que es por envidia Ellas realmente están espléndidas Y seguramente La próxima vez Que las veas en una revista En la peluquería Pensá que es por todo esto Que la gente es mala Y comenta ¡Bien! ¡Que se hagan para cargos! ¡Bravo! 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 Si querés sonreír Tenés que ir a Florida Chica Ahí te vas a reír Vas a quedar súper contenta Vamos a ver la moda de Florida Chic Donde ya está El avance De la impactante colección Primavera Todo en talles Hasta el 60 Y con todas las tarjetas En 12 cuotas Sin interés Escuchaste bien 12 cuotas Sin interés Y para las amigas Del interior Ahora podés comprar En www.floridachiconline.com.ar Los domingos Acordate que estamos abiertos En el local de Cabildo De 11 a 19 horas Florida Chic Está en Cabildo Y también tenemos Local en Avellaneda Mirá por favor Florida Chic Colección Primavera Verano Talles amplios Hasta el 60 Cuentas personales Y tarjetas Hasta 12 cuotas Promot Campera de verano 720 pesos O 12 cuotas De 60 Muy bien Voy a ir al horno A darle el último glaseado Se viene Sacar el repollito El pechito de cerdo Repollitos de Bruselas Se llaman de Bruselas Es un vegetal Relativamente nuevo 100 años tiene aproximadamente Así que es relativamente nuevo Se llaman de Bruselas Porque se cultivaban Y se hacían a unos 60 70 kilómetros de Bruselas Entonces era un repollito De Bruselas Se hacen en Argentina Yo alguna vez fui a ver Y es muy pintoresco Está bueno tenerlo en una maceta Para los chicos y demás Porque si vos le preguntás a alguien ¿De dónde sale un repollo de Bruselas? Los repollos normalmente Son como los brócoli Los coliflores Es una planta Que sale Diferente a repollitos Es un arbusto lleno de repollitos ¿Hace uno? ¿Sí? Entonces está muy bueno En esa maceta Como esa tabla que tenés vos Bueno, miren Vamos a hacer una cosa Ahora te cuento esto Repollitos Cebolla ¿Sí? Los colocamos acá Ahí Que se vayan cocinando ¿Con qué? Estos se cocinan así Ahora Ajo Repollito Ajo Cebolla Un poquito de aceite Y caldo Quedan muy ricos Que se cocinan ¿Ok? Ahí Despacito Se van cocinando Tranquilos A estos repollitos Si quieren Si quieren Les vamos a poner Me río ¿Por qué? Me río porque Me olvidé de algo Que les queda muy bien No pasa nada No les voy a mentir No les voy a mentir Ponele ahora A estos repollitos Les puse el ají picante Algo que les queda bien Es esto Fijate Don't worry be happy Si, no pasa nada Sonrían Que queda muy bien Es esto Agarra Le ponen Para los que quieren Porque algunos dicen Me lo arruinaste Soy vegetariano Flaco Bueno Pero los que quieren Es Pancita ahumada A la pancita ahumada Entonces si Después le ponemos Cebollita Cebolla Vamos a glasear Así Vení Vamos Tráemelo Chino Un segundo Vamos a glasear Este es el pechito De cerdo Que vamos a hacer hoy Trinche Mirá como va quedando Oh Como veía Y ahí el color de eso Lo ven Nos impresionamos Este es el pechito El olorcito Este es el glaseado Este tienes La quinta vez Que lo glaseo Ya está Con uno de los dos Se me arregla Te lo llevas a tu casa Hoy Con quien vas a comer Con uno está Con Hugo comen Aria más Porque es un montón Para dos Con la colorada Es la amiga de Hugo Hugo está casado Se que está Haciendo Hugo Huguito va a ser papá No lo involucre Con cosas No Dice que tiene fotos Como la besi Ingeniera Cuidemos la familia Tiene fotos Como la besi Venga 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 ¿Cuál tiene que corto Un poquito? Este No Por las dudas Porque algunos dicen No está tierno Mirá lo que es esto Dejate ¿Lo ven? Ay no 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 Va a ser espectacular En un segundo En un segundo lo vamos a sacar En pechitos ya está Que se seque chino Que se seque bien Muy bien Repollitos de Bruselas Panceta Cebolla El ají picante Un poquito de caldo Que se vayan cocinando acá Apollitos estaban crudos Los cortes finitos Son 10 minutos de cocción máximo Con la pancetita El ají picante si lo querés La cebollita El ajo Queda buenísimo Número 2 Otra guarnición fácil para hacer es Las porotos Las legumbres las podés cocinar previamente Y tener en la heladera Dentro de un Uno de estos envases Herméticos Plásticos por ejemplo Bueno Por ejemplo Hoy decido Guarnición del ser de unos porotos Agarro y pongo aceite Al aceite le pongo ajo No quiero que se dore Pero que esté caliente Y acá agrego los porotos Una vez que pongo los porotos Les pongo sal Así Los voy a ir cocinando Y quedan buenísimos con Tomate rallado O te digo sinceramente Quedan muy ricos Para el cerdo ¿Con qué? Con la salsa El aderezo Que le dicen ketchup Muy bien Si no pueden poner la salsa Que es ¿Cómo se llama chicos? Barbacoa 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 Y le queda buenísimo Pero hoy no quiero la barbacoa Porque tengo un glaseado Para el cerdo Que queda espectacular Estos que se calienten bien Los vamos salteando Tres pollitos de Bruselas Les digo así Que eran espectaculares Se los digo en serio Pruébenlos Es una forma de Comer reposo Acordate del reposo Saquémosle la panceta El reposo tiene pocas calorías Mucha vitamina C Te ayuda al intestino Está bueno comer reposo en general ¿De acuerdo? Bueno, ahora voy a En un buen saldizende Todos los negros Estaban calientes Con un poquito Si, si, si Si, si Si, si De qué se vino hoy Con las plumas De caníbales Chistes de caníbales ¿Vos te acordabas? Los pica peoras Muy bien Es un hueso ¿De qué parte? Es un férmur ¿Tiene hueso? ¡Férmur! Chistes de caníbales Chistes de caníbales Te puedo dar una mano Para cocinar Me sarteñas esta un poquito Los dos caníbales Te van a encantar Los dos caníbales charlando Y viene una chica muy linda Que le faltaba una oreja Y uno de los caníbales dice Que buena que está Y el otro dice Que a esta me la estoy comiendo yo Un avión viste Y el nene caníbal le dice Papá eso se come Y dice no solamente lo de adentro Los amigos le dicen Che a mi suegra no la trago Bueno dice Correron con todo comete las papas Y el nene caníbal Golpean la puerta viste Y atienden el nene caníbal Y le dice que tal Dice está tu mamá Y le dice un segundito por favor Va para atrás Mete el dedo así en una olla Le faltan 5 minutos El nene caníbales Una pareja Este es genial Una pareja Guarda con el último Una pareja dice Che pedimos un delivery Y dice bueno y que hacemos con la moto El nene caníbales Dice bueno y que estoy repitiendo la comida Dice te dije que no te comidas al tartamudo Un caníbal va con ropa viste Tenía un pantalón, una remera, zapatos Le dice que haces con todo eso Dice no que me cierran el almacén Tres tipos de devolver estos envases No, 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 no No, 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 no Quiero más Tres tipos viste En la selva así se encuentran unos caníbales Viste Entonces agarra y le dice La muerte o Dunga Dunga A ver muestreme como sería Dunga Dunga Dice no, 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 no Tres bronca porque te estoy encantado Que te la ponga No, no sabré que no puedo continuar alí Bueno, a ver Entonces uno dice O Dunga Dunga Si uno dice Ay Dunga Dunga Uno que le gusta Bueno Por favor Se van a traer los arbustos Estos caníbales altos Si, grandote así Viste no había manera de negarse Viste Se ven los arbustitos que se movían así Al segundo le dice Vos la muerte Dunga Dunga Dice Bueno Dunga Dunga Dice El tipo mucho no le gustaba Viste Se van a traer los arbustitos Yo soy bien macho Dice La muerte Dice Bueno, está bien Pero antes un poquito Dunga Dunga El número de San Vicente Toma El último es genial Es el monito Se llama Es el chiste Es el chiste del monito Empernador No Chau Chicos Esta mañana Chau Chau Guarda Está autorizado Ya el nombre No Vamos Ya Vamos 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 Lo intentaré Ario Vamos a ver que pasa Jujá 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 Cantaba eso Pero no puede ser Unas hienas empiezan a reír Jajá ¿Qué le vas a dar a la leona? Le dio cariño Le dio a los chicos Dígale que los chicos se vayan Los chicos por favor Me acordé Retire Le dio un besito Le dio un besito Le dio a la leona ¿Qué le vas a dar? Pero no me cree No me importa Que no me cree Seguí así Le di a la leona Se encuentra con una kirafa Y dice ¿Qué pasó? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo que le diste a la leona? Si le di a la leona No te creemos No te creemos nada Sale así Y en eso se entera El león viene corriendo El león así Y lo iba a matar Sí, lo iba a matar El monito corriendo así Y ve que había un hueco En un árbol Entonces el monito se mete Y como era chiquitito Pasa para el otro lado Pero el león se metió Y quedó atascadito ¡Claro! 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 El monito así para atrás ¿Qué? Sí Entonces el monito Dio a la leona Y dijo Esto no me la van a creer En un Belé San Vicente Todos los negros Estaban calientes Díganle un poco Es un genio Te amamos Ay, ay, ay Bueno Algo que me olvidé Antes ¿Se acuerdan? El glaseado de las carnes Llevaba cerveza Le ponen cerveza Aparte del jugo Se fue a ver al bonito Vagoneta Acá Los porotitos Porotos Voy al horno Vamos Vamos a buscar Pechito ¿Puedo agarrar cualquiera? Vamos a llevar los dos Tráiganlo ¡Uy, uy, uy! Guarda Pechito ¡Guarda! Hay más de uno Preguntando por el zoológico Donde están bonitos ¡No! ¡Muy bien! ¿Quiénes? ¡A nombre! Ay, Dios mío ¿Qué es eso? Yo tenés que tener El olorcito Gracias, David ¡Oh! No te puedo creer ¡No, no, no! 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 ¡Esto es la entranita del cerco! ¡Miren lo cortaron eso! Del pechito del cerco La entrañaba tanto Miren cómo se les hace No, sí, con cuchara puede ser todo eso Sí, esto puede ser con cuchara Voy a comprar pan y vino Par y vino Guarniciones ¡Qué buena esa guarnición! ¡Qué rigor! Repositos de bruselas ¡Uy, no! ¡Te pasaste! Para disfrutar El pechito ¿Sí? ¿Ven? Este tiene el matambrito ¿Se acuerdan que hicimos arriba? Sí Venía con tres ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no te puedo creer! Mirá esa porción, por Dios No, bueno, no se iba a comer todo esto No, por suerte hiciste otra bandera Están las costillitas Ahí ¿Se acuerdan, no? Acá atrás Pero cómo me voy a olvidar Esto es lo que teníamos que verificar Fíjate ¿Se ven? ¡Ay, ay, ay! ¿Ves? Las costillitas Que salen Este es el típico que decís Se puede comer con una cuchara Que no lo vea la boneta Sí Pero el pechito de la cero ¿Quién lo hizo? A la cuchara ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Me gusta? Ahí está Glaciado Pechito Es glaciado Abundante hoy Esta es la comida del día Espero que les guste La vamos a disfrutar todo Impresionante ¡Qué lindo plato! ¡Muy lindo! Este es el plato ¡Rigísimo! Señores El pechito de cerdo El pechito de cerdo Yo no estaba escuchando Perdóneme Rinaldi El pechito de cerdo de cerdo de cerdo de la cerveza todo lo que nos prometiste no mandaron nada hay una mano negra tal vez se lo mande y quede ahí en el camino no, el chino no, es una mano amarilla este plato es para ustedes chino, llévaselo los camarógrafos están totalmente de acuerdo llévaselo nos matan, no digan nada mentira un beso grande para todos chau, chau, chau a todo el equipo, un abrazo